Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas. Gracias por estar compartiendo desde las redes del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. El día de hoy vamos a tener el conversatorio sobre la ley especial de ciberdelitos. Me acompaña el abogado y defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión. Muy buenas tardes, don Gonzalo. Buenas tardes. Gracias, Quintero. Saludos para vos, para las personas que nos escuchan y nos ven. Para comenzar, don Gonzalo, coméntenos un poco en qué contexto es que se da la aprobación de la ley especial de ciberdelitos en Nicaragua. Bueno, acordar o recordar que a finales de 2020 e inicios de 2021, el país fue sometido a una imposición de un combo legislativo, que son fundamentalmente decisiones arbitrarias y entre ese combo está la ley de ciberdelitos, que en este mes está cumpliendo ya un año de entrar en vigencia. Antes de la ley, el país estaba sometido y sigue sometido a una sistemática represión. Recordemos que en el contexto de la protesta legítima de abril, había el Estado, el régimen priorizó la represión, para lo cual creó un tercer cuerpo armado y prácticamente pues con tres cuerpos armados contuvo esa protesta legítima y se cometieron químicos de lesa humanidad. Esa persecución continuó y como no podían contener la protesta, la manifestación cívica, recordar también que se impuso el Estado policíaco, que ya tiene tres años y es decir, el Estado venía reprimiendo y lo que hay que distinguir es que lo venía haciendo y para lo cual no hizo uso de aprobación de leyes como la que de las que estamos hablando. Recordar que el orden constitucional ilegal prohíbe la privación de la vida arbitraria, es decir, está establecido el derecho a la vida, el derecho a la libertad, por supuesto, la tortura como un crimen internacional está prohibido, la señalada en la constitución, la integridad personal, la seguridad de las personas también está protegida y por supuesto la desaparición como otro crimen internacional, el crimen de lesa humanidad, todo eso está como en salvaguarda por parte de nuestra orden constitucional y del sistema de protección internacional de derechos humanos. Entonces, todo, todo, antes de esa ley, diciembre del año pasado, que entró en vigencia, teníamos un contexto de una cadena de abusos de poder en violación grave de los derechos humanos, que lo resumimos en la comisión de crímenes de lesa humanidad, que hasta ahora se mantiene en total impunidad. Ahora bien, ¿cuál sería entonces el propósito de la ley especial de ciberdelitos? ¿Por qué el Estado de Nicaragua propone esta ley, la aprueba, siendo una ley, verdad, inconstitucional y arbitraria? Bueno, recordemos que cuando masacra, encarcela y convierte pues a cantidades, a centenares de nicaragüenses, hombres y mujeres y muchos jóvenes, los convierte en personas presas políticas, les atribuyó, les invitó crímenes que estaban estrechamente relacionados a la protesta social y legítima. Entonces, él no contenía, además de lo que hablaba en ese contexto, con esta ley lo que procuran es darle alguna, una careta de legalidad, pues un manto de legalidad a lo que por los hechos han venido haciendo ya, es decir, como han venido violentando el orden jurídico, violentando los derechos humanos. Estas leyes, este combo de ley, y repito, es una imposición, es una imposición legislativa que las aprueben porque tienen mayoría, pero para que las leyes tengan validez, deben de ser conforme a la Constitución. Entonces, por eso insisto, procuran darle un, algunos pisos, un rostro de legalidad a lo que son los abusos. Entonces, para darle como encasillamiento a conductas que no pueden ser consideradas delitos. Entonces, el propósito de la ley es eso, ¿no? Que la búsqueda de validar una práctica que ya han venido haciendo y a partir de la vigencia de ella comenzar a oprimir más y con la procura de una supuesta legalidad. ¿Por qué insisto en la supuesta legalidad? Porque ninguna ley tiene valor si se opone a la Constitución, lo decía al inicio. Entonces, y el gran propósito, el gran propósito es golpear más, oprimir más a ese país, a ese pueblo nicaragüense valiente, que tenga resistencia, sigue resistencia, silenciar toda voz que ejerce el derecho de expresión relacionado al ejercicio de ciudadanía, al ejercicio de el derecho de participación política, el derecho de asociarse y organizarse para de mejor manera y con todo el derecho del mundo cuestionar al poder reclamar el derecho y particularmente eh la demanda esencial eh para vivir en libertad, para este no más dictadura. Entonces, el ese gran propósito es silenciar a la sociedad y eh como centro eh definir lo que es la lucha y las voces eh categorizarla, descalificarla, diciendo por ejemplo que el delito, en la ley de decir delito, particularmente lo vamos a encontrar en el siglo treinta, que eh por pagar falsedad, es decir, eh la lo que ellos definen como que bueno, que no está ni definido, pero es decir que el que propague noticia falsa y y este manipule información, etcétera, eh eso, eso lo pretenden castigar que el gran propósito es silenciar la opinión, silenciar la la expresión, eh acallar las voces que denuncian los abusos de poder, entonces tener una una sociedad absolutamente controlada y eh el periodismo independiente también es eh está ahí como uno de los propósitos a seguir siendo golpeado porque el periodismo independiente y la libertad de expresión que va más allá del periodismo independiente eh está bajo ataque desde hace rato y e intensamente en los últimos eh ya casi cuatro años, en abril se cumple cuatro años de una sistemática represión. Estamos mostrando, don Gonzalo, eh la página web del colectivo de derechos humanos para que quienes nos están eh sintonizando en este momento a través de nuestras redes sociales eh conozcan también que como colectivo de derechos humanos eh tenemos este documento que se llama documento de consideraciones a la ley especial de ciberdelitos que es precisamente eh digamos eh el tema que que estamos trabajando en la página web triple W colectivo DH Nicaragua punto RG pueden encontrar eh este documento lo pueden descargar y bueno vamos a seguir avanzando don Gonzalo nos gustaría que también nos explicará entonces a un año como usted explicaba de esta ley especial de ciberdelitos ¿Cuál sería el balance durante este año con esta ley inconstitucional? Bueno, ya la han aplicado, obviamente aprobaron ese combo de leyes para seguir reprimiendo. Nosotros de en nuestras consideraciones incluyendo esta ley eh decíamos que el combo de ley está dirigido a oprimir más ¿Verdad? Son 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 leyes opresivas eh son leyes regresivas cuando decimos que son regresivas eh regresivas en el orden de los derechos humanos ¿Verdad? Porque están dirigidas a pagar eh la sociedad eh silenciar la sociedad que en la práctica es anular los derechos humanos. Entonces un año después el balance es que la han aplicado junto con las otras leyes que va haciendo ese combo y se combina con ella en la aplicación perversa eh han este encarcelado han criminalizado a varias personas con las han convertido en empresas políticas aplicando esta esta ley de ciberdelitos particularmente el artículo 30 y hablan de pues incluso de eso de eh de como noticia falsa y este reversar manipular la información eh propagar el odio entonces todo lo que son digamos los expedientes inventados por la policía y la fiscalía ahora encasidados en esa ley y entonces ya en varias personas están eh eh como presas políticas eh se les ha aplicado esa ley pero eh dicha ley también eh con eh con el la idea de criminalizar aunque no tenga en la cárcel a otras personas a colegas tuyos periodistas y más allá del periodismo se les ha digamos eh este amenazado con con cárcel con acusaciones a través de la ciberdelito a periodistas en el contexto del aquel eh interrogatorio de la cita que hicieron eh en el proceso en el marco de la criminalización de la Fundación Villeta Barrio finales de mayo y y a y a partir de ese tiempo ya más de ese mes pero se comenzaron a a hacer citatorios que eran un verdadero interrogatorio para intimidar y a más de una persona se le señaló eh el la amenaza de de aplicar la ciberdelito ¿no? Por por el ejercicio del periodismo por por informar y porque la población gozada del derecho a ser informada y entonces eh incluyendo periodismo ese independiente que a que hace periodismo investigativo que va a fondo con lo la corrupción con los crímenes cometidos por los agentes del estado por el terreno y también a personas que no siendo periodistas también ejercen expresión opinión como el caso de médicos en el Ministerio de Salud a médicos que fueron citados con el propósito de silenciarlos intimidarlos para que no siguen eh cuestionando preguntando por el tema de la pandemia y la y la forma irresponsable en que se ha manejado esa esa crisis humanitaria en materia de salud en Nicaragua a médicos le señalaron la ciberdelito entonces con esa ley un año después se ha venido eh aplicando criminalizando amenazando y podríamos decir que esa ley combinada con las otras leyes ha provocado una pero no exclusivamente esta ley pero como estamos hablando de ella hay de a ella eh han recurrido y por eso la aprobaron no para tenerlas de adorno sino para oprimir más los derechos si 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 hacemos una revisión de esta ley con las otras leyes como la 1055 que es la ley conocida como ley de soberana de soberanía que descalifica a las personas como como traidoras de la patria este eh miramos que ha provocado una ola de exilio una un desplazamiento forzado interno y externo gracias don Gonzalo me parece que es importante remarcar que si bien la ley de ciber la ley especial de ciberdelitos eh atenta contra la libertad de expresión la libertad de prensa eh va de frente contra periodista es una ley que realmente eh daña y y y violenta a los derechos de la ciudadanía en general ahora desde el sistema de protección de derechos humanos cuál es la relación entre la obligación del estado y la ley es porque eh diversos instrumentos internacionales de derecho humano o los instrumentos internacionales de derecho humano que ratifican suscribe los estados y son parte del ordenamiento jurídico interno eh obligan al estado a respetar proteger y garantizar los derechos humanos y esta ley de ciberdelitos castiga la la expresión castiga el derecho de expresarse libremente y ese solo mencionando el artículo trece de la convención americana establece el derecho a la libertad de expresión y esa tiene la dimensión de que es un derecho que no es solo de por eso hablamos que va más allá del periodismo independiente no es solo un derecho que el periodista busca información e informe sino la otra dimensión de ese derecho es que la población está informada y lo establece el artículo trece entonces eh la 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 jurisprudencia interamericana incluso señala que eh los cuestionamientos a la función del estado por supuesto y a los agentes del estado y en este caso a a los que este están haciendo por la fuerza de las armas de 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 tiranía eh que el sistema dice en materia de ejercicio de expresión que puede hacer un cuestionamiento ácido duro es decir que no les gusta el poder y eso no es delito entonces cuando esta ley de ciberdelitos castiga castiga la expresión castiga la libertad el uso de las redes sociales exactamente que la gente cuestiona verdad y eso es como una eh una un tráfico de información libre que para fortalecer la sociedad y la libertad entonces todo eso está castigado eso se opone verdad al sistema de protección eh de derechos humanos e incumple esa obligación del estado a nivel internacional y particularmente le incumple violentando los derechos del pueblo entonces y e incumple esas obligaciones de respetar proteger y garantizar los derechos humanos y por cierto el artículo cuarenta y de la constitución nicaragüense que debemos defenderla debemos nosotros luchar porque este su es el caso de este cuestión es el caso de los derechos humanos le menos con tallizadas no tendremos de ser el caso usual que realmente buenos tiempo o porque este algún tema es lo que es lo que va raccistar pero y no me importa como si te cambia en tanto el pensamiento lo que les cumpleaños ya que así, vale pero asiste lo que neighbor si estás en el caso de que deciciar la es esta violencia a Parkero espero que la cultura es quitar con Se acaba de caer la señal de don Gonzalo. Vamos a seguir nuevamente con este conversatorio, a esperar a que él se vuelva a conectar. Para mientras, les estaré compartiendo la página web del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Entonces, precisamente acá ustedes pueden observar que tenemos el documento completo de la ley de silver delitos. En este sentido, lo que tenemos es precisamente un análisis que hicieron los abogados y defensores de derechos humanos del colectivo para que las personas pudieran ingresar y que pudieran conocer aún más sobre este documento. Gracias. 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 Don Gonzalo Carrión. Don Gonzalo Carrión, su abogado defensor de derechos humanos. para que continuemos con este conversatorio sobre la Ley Especial de Ciberdelitos. ¿Se puede encender su cámara? Perfecto. Les mostré ahorita en el pase que tuvimos, don Gonzalo, a nuestros amigos y amigas, un poco el marco del documento sobre la Ley Especial de Ciberdelitos que tenemos precisamente en nuestra página web. Entonces, estábamos conversando y creo que usted estaba finalizando sobre el sistema de protección de derechos humanos. ¿Cuál era la relación y la obligación del Estado de Nicaragua y la ley? No sé si cierra esa parte para continuar. En conclusión, tiene una relación directa y el Estado ha incumplido severamente con su obligación internacional de proteger, de respetar, de garantizar los derechos humanos de su pueblo. Por el contrario, los ha violentado de forma general, masiva y con la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Perfecto. Ahora, desde la mirada del periodismo, esta ley viene como a remarcar la campaña de desinformación, pero también una campaña de silenciar voces, no solamente las voces del periodismo, de la prensa, de periodistas, sino también de la población en general. ¿Esto es así? Claro. La represión que en abril complicó cuatro años ha golpeado duramente, diríamos, el proyecto de vida de todo el pueblo y ha lastimado sensiblemente los proyectos de vida de cada persona nicaragüense que quiere vivir en libertad. Caso particular del periodismo independiente, hay una, actualmente, en diciembre todavía, está en desarrollo una oleada de desplazamientos forzados traducidos en exilio, personas pidiendo refugio, asilo en diferentes países, particularmente acá en Costa Rica, hacia el norte, incluso hay gente que viaja hasta Europa. Entonces, ese proyecto de vida de ese pueblo y los proyectos de vida individuales, de familia, han sido duramente golpeados y ha provocado desplazamiento interno y externo. Porque las personas que, este, luchan por su libertad o los que luchamos por la libertad y que queremos vivir en democracia y no en dictadura, exactamente está, eh, la estrategia para la cual se hacen uso de estas leyes represivas es, eh, intensificar, focalizar más, objetivizar a los que defienden la libertad como la expresión, la libertad de información, el periodismo independiente, y todas las personas que usan la resp shield y toda la represión, la他說 es utilizada como enemigo, y al enemigo lo tienen que matar y al menos encarcelar lo que recetaron de cárcel, exilio o el cementerio. Entonces, hay, eh, una especie de desplazamiento de la forma de, de expresar, eh, en mi opinión, y creo que como colectivo lo compartimos, eh, no han logrado silenciar a la sociedad, no lo han logrado. El pueblo nicaragua, su expresión contundente del 7 de noviembre, todas las urnas vacías se conoció por la expresión de las redes sociales, por los teléfonos y por la labor que hace verificación constante del periodismo independiente. Es cierto, como ha sido golpeado duramente, el exilio tiene a decenas de periodistas multiplicando la cantidad de ese desplazamiento. Decenas de periodistas han salido del país por esa persecución brutal. Y lo que en lo personal a mí, y lo compartíamos ayer con colegas tuyas, ¿verdad? Acá en el exilio, en Costa Rica, ayer, que su plataforma le están dando vida, haciendo de todas, todas para sostenerla. Y con el propósito fundamental de seguir informando, aun cuando la vida en el exilio es difícil, ¿verdad? Porque nada ha sido fácil para el pueblo nicaragüense. Y el periodismo independiente sigue informando. Es decir, aunque el propósito es callar, intimidar, aterrorizar, para que no se conozca el abuso de poder y las graves violaciones de derechos humanos, el pueblo nicaragüense sigue resistente y el periodismo independiente sigue sumando esa información y esa voz calificada de esa resistencia legítima del pueblo nicaragüense. Entonces, hay un balance de graves violaciones de derechos humanos, pero también hay señales de esperanza, porque la sociedad no calla, el periodismo independiente no calla. Como ciudadanos, ciudadanas, periodistas también, tanto en Nicaragua como fuera, vale la pena entonces seguir denunciando para evitar que esta campaña de desinformación y esta campaña de silenciar, ¿verdad? Las voces disidentes, las voces también que acompañan a tantas víctimas de violaciones a derechos humanos en Nicaragua por el régimen Ortega Murillo. ¿Vale la pena seguir denunciando también las arbitrariedades y la inconstitucionalidad de esta ley? Sí, porque precisamente, en primer lugar, de repente entramos en desánimo y como que perdemos esperanza. Entonces, cuando en abril explotó el país por ese acumulado de abusos, de hartazgos, de graves violaciones a derechos humanos que ya venían acumuladas, en esa legítima rebelión, la tiranía, la dictadura privilegió el uso de la fuerza de la represión y ordenó masacrar al pueblo y lo hizo. Y nosotros, en el país, estando en Nicaragua, se sentía el reclamo, por ejemplo, de que la comunidad internacional reaccionara. Porque, si recordamos, hay personas, gente que juega un papel importante en este concierto internacional. El secretario general de la OEA le costó un mundo, para calificar lo que todo el mundo en Nicaragua lo venía sufriendo desde hace años, le costó un mundo calificar lo que es a esta tiranía, calificar a Daniel Ortega como dictador. Además, es una dictadura militar y sangrienta. Le costó, y en ese sentido, otras partes del mundo tienen personas que tienen una concepción antigua, con una mentalidad de 40 años atrás, de que en Nicaragua aún existe una revolución y que esa revolución está bajo ataque. Y entonces, con una mentalidad antiquísima, paralizada en un esquema de hace 40 años, como cuando estábamos en la guerra. Entonces, esas personas que piensan, incluso de izquierda irresponsable, diría yo, desinformadas. Entonces, la información, más que querer persuadir a estas personas, es importante que la comunidad internacional, que las sociedades del mundo, conozcan lo que pasa en Nicaragua. Y debo decir, de Nicaragua se conoce bastante, porque la tiranía ha cometido crímenes de lesa humanidad. Pero, importante, porque el pueblo nicaragüense, en su resistencia también, ha denunciado esos abusos, ha documentado los testimonios del terror y los ha denunciado a nivel internacional. La comunidad internacional está informada en lo que pasa en Nicaragua, fundamentalmente, por el uso de las redes sociales, por la labor del periodismo independiente, por todas esas plataformas que ha creado el periodismo independiente, en medio, en medio de esa brutal represión. Entonces, documentar, documentar, denunciar los abusos de poder, seguir levantando la voz, es acompañar a nuestro pueblo que resiste increíblemente en su camino por la libertad. Y la comunidad internacional necesita exactamente esa información para que también responsablemente acompañe al pueblo nicaragüense que va a conquistar libertad, gracias a esa resistencia, pero que requiere la solidaridad, ¿verdad? Y la expresión de la comunidad internacional, vista como países o como los organismos, los mecanismos regionales e internacionales. Y entonces, sí, vale la pena, ¿verdad? No solo seguir luchando, sino seguir alzando la voz, acompañando a nuestro pueblo con la denuncia, con la denuncia internacional y también documentando, documentando los testimonios que dan cuenta del dolor provocado por el terror de esta tiranía en Nicaragua. Muchas gracias, don Gonzalo. Gracias, amigos y amigas, por estar siempre con nosotros en este conversatorio que está llegando al final sobre la Ley Especial de Ciberdelito. Don Gonzalo, su mensaje final para la población nicaragüense respecto a este tema. De que tomemos el mensaje grande que nos dio y poderoso el pueblo nicaragüense el 7 de noviembre. Así como llenó las calles en abril en 2018, solo se no siguieron en la calle porque el estado de terror se impuso con los fusiles, así como el pueblo nicaragua llenó las calles masivas y de forma increíble y cívica, el 7 de noviembre las vació, vació las urnas. Y fue un mensaje grande, contundente. Y una derrota inmensa a la dictadura. Y por eso incluso al día siguiente al que hace el presidente estaba furibundo porque menos del 20% llegó a la urna. Ese aliento que nos da el pueblo nicaragüense nos debe elevar las baterías, cargar grande la batería porque el futuro de Nicaragua es de libertad. Nicaragua va a alcanzar su libertad porque ningún pueblo merece vivir bajo el desgobierno de una tiranía infame que violenta tanto los derechos humanos. Entonces, el futuro es de libertad. Lo vamos a lograr. Nadie que viola tanto derecho humano de su pueblo tiene derecho a gobernar y lo vamos a lograr. Nicaragua va a ser libre. Libertad para todas las personas presas políticas. Libertad para Nicaragua. Libertad, libertad, libertad. Muchísimas gracias, don Gonzalo. Gracias, amigos y amigas, por estar siempre pendientes de lo que ocurre con el colectivo de derechos humanos y sobre todo con estos conversatorios que estamos compartiendo a final de año. Muchísimas gracias, don Gonzalo. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Saludes. Gracias.